La lucha por seis cupos para participar en los próximos Juegos Deportivos Nacionales 2024 es el objetivo de la Delegación de Tenis de Mesa de Pérez Celedón. La eliminatoria será en menos de un mes. Tenemos la eliminatoria a mediados de abril. Es una eliminatoria que va a ser muy reñida. Estos dos últimos años redujeron el cupo. Antes eran ocho equipos, ahora redujeron a dos campos menos. Ahora son solo seis equipos los que van a clasificar. Donde la eliminatoria desde el comienzo va a estar muy dura, pero estamos preparándonos para eso. El tenis de mesa es una de las disciplinas con mayores éxitos en cuanto a medallas durante las últimas ediciones de Juegos. Siempre tenemos esa responsabilidad, o nosotros la queremos asumir, como se lo dice. Cada vez, cada año es más difícil, se pone más duro, pero nosotros siempre vamos a tratar de ganar y traer la mayor cantidad de medallas para el cartón. Por el momento, el grupo de tenis de mesa trabaja en las instalaciones del Polideportivo. Sí, de momento estamos en el Polideportivo, ¿verdad? Mientras nos firman el contrato para volvernos a pasar a lo que es el campo de exposiciones. Los Juegos Deportivos Nacionales se realizarán en julio.